Buenas tardes a todos, comenzamos con las ruedas de prensa pospartido con el entrenador visitante que realizará una valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Buenas tardes mejor. En primer lugar, felicitar a Obradoiro por la victoria. Creo que el inicio del partido, mejor dicho, el primer tiempo en general, como se ha podido ver, ellos han atacado súper cómodos. A nosotros nos ha faltado agresividad, nos ha faltado presionar el balón, ser más duros, ser más físicos y contra un equipo como Obradoiro, si no pones ese punto de energía extra, ellos te ponen el balón donde quieren, te castigan cada vez que haces una sobreayuda y bueno, así ha sido. Se han ido al descanso con un 50% en tiros de dos y con un 75% en triples. Puede sonar, o parece, dices, es mucho, bueno, es que han tirado solos. Con lo cual eso era lo que teníamos que hacer nosotros para cambiar un poco el partido, ser capaces de subir líneas, de ser más agresivos, de la rotación aportar todos y ser capaces de meter más ritmo al partido. Creo que la segunda parte lo hemos conseguido, hemos ganado la segunda parte de seis, pero claro, a un equipo de este nivel en esta liga le puedes dar 10 puntos al descanso, 11 puntos al descanso en esta liga es mucho y remontar puede ser difícil. Luego creo que hemos tenido varias situaciones en el segundo periodo que nos hemos puesto muy cerca de empatar, de ponernos a dos, de meternos definitivamente en el partido y bueno, tristemente ha habido algunas situaciones, algunas decisiones bastante, en mi opinión, bastante, bastante, bastante discutibles, muy sorprendentes, como puede ser el robo de Yusendoye en línea de pase, los tres tiros libres en triple. Bueno, estas son dos de las que ha habido durante todo el partido, ¿no? Con lo cual, pues, no hemos definitivamente podido empatar el partido, pero creo que el esfuerzo de la segunda parte ha sido muy bueno. Bueno, y esa es la cara que quiero ver de mi equipo, ¿no? El segundo tiempo, ¿no? De ser capaces de subir líneas y ser capaces de jugar con un poquito más de velocidad. Preguntas para Pablo Pín. ¿Qué valoración haces del debut de Yoko a Masoni? Muy buena, muy buena. Bueno, creo que es un jugador que da mucha energía, que es capaz de defender bien en todas las posiciones, ser capaz de hacer diferentes defensas y en ataque, un jugador que nos ayuda sobre todo a la circulación de balón, ¿no? Lo que tenemos que tener muy claro es que Joe, pues, al final, hoy, ¿no?, por ejemplo, pues, ha hecho 15 puntos, 4 rebotes, 4 resistencias, pero seguimos necesitando la aportación de todo, un equipo como nosotros necesitamos la aportación de todo el mundo, ¿no? Entonces, no, no, bueno, no nos podemos permitir el irnos de un partido con cero rebotes, con gente que ha jugado 20 minutos, ¿no? Seguimos necesitando la aportación de todo porque, al final, para poder jugar con un poco de ritmo que nosotros necesitamos, necesitamos físico. Y, bueno, hemos estado muy castigados por toda la temporada, por lesiones, con lo cual hay algunos jugadores que tienen más minutos de la cuenta y Zomason es un gran jugador, pero viene a ayudarnos, no viene a meter 50 puntos, ¿no? Entonces, necesitamos un paso más todavía de los que han hecho un buen trabajo durante la temporada, ¿no? ¿Y Cristian Felicio ha viajado con el equipo? Si lo esperas para los próximos partidos, ¿y cómo está Petit en día? Bueno, Petit tiene una lesión en el brazo, que se la hizo en la última jornada y, bueno, vamos a ver si para el partido este entre semana, a ver si para el siguiente pudiera estar, ¿no? Una lesión, bueno, mala suerte, un mate y a tener una lesión en la mano y, bueno, una más de todas las que hemos tenido, ¿no? Y, bueno, Felicio ha viajado para ya entrar otra vez en la dinámica, para entrenar con el equipo, estar con el equipo y yo creo que en breve podrá estar, no sé si para el martes, pero supongo que para el sábado, pues estará en condiciones, ¿no? Y ya luego, un sábado, pues tendremos que elegir, ¿no? Entre Zomason, Luke May y él, ¿no? Pero, bueno, para nosotros un jugador muy importante, sobre todo si Petit está lesionado, lógicamente. En la partida final del partido, digamos que les han faltado minutos y les han sobrado faltas para el primer juego interior y machacar más que haya ahorrado ellos. Bueno, en el tema del juego interior, claro, sin Petit, nosotros solo con Endoje, ¿no? Digamos que jugador interior puro, yo creo que hemos sido capaces de pelear bien con David, con Luke, con Quintetos pequeños, pero, bueno, creo que cuando estaba jugando bien, si pensamos un poco en el partido de Endoje, bueno, hay una carrera de tráiler donde al principio se le meten debajo, lleva todo el año pitándose falta en defensa y hoy ha sido falta de ataque, la falta en la línea de pase, la falta última, que es falta cuando la pitan, pero viene precedida, en mi opinión, de un contacto en el lanzamiento, es decir, creo que no se ha sido igual en esas decisiones y ha hecho que al final Yus, que estaba haciendo muchísimo daño, pues se hiciera la quinta y ya sin Yus, pues, que era que no, no tiene esa referencia interior, ¿no? Y creo que ahí Obradoiro lo ha leído bien, ha hecho su defensa de cambio y, bueno, no ha faltado esa referencia interior, ¿no? Hombre, la falta de esta última venía precedida de una anterior, pero venía precedida antes de cuando se le cierran cuatro jugadores, lo que eran las rocas, son en ataque, que le hicieron una falta clarísima que no fue quitada y entonces, en ataque, los siguientes, la jugada es... Es su opinión. Sí, claro. ¿Alguna pregunta o...? No, vale. Pues si no hay otra pregunta, se la dejamos a la plaza. Buen día a ti. Gracias.